¿Cómo administrar tu dinero para crear más dinero? Dan Lok ¿Ha notado que a muchas personas les cuesta administrar el dinero? Es una lucha común con la que un sinnúmero de personas tienen dificultades, ya que a muchas de ellas les resulta difícil administrar su dinero o no saben cómo hacerlo. Incluso en la escuela, nuestros maestros no nos enseñaron cómo administrar el dinero, por eso quiero enseñarte esta habilidad ahora. Mis seguidores con frecuencia me piden consejos sobre cómo administrar el dinero de manera inteligente. Aunque son adultos que se graduaron de la escuela hace años, recién ahora están aprendiendo a ganar dinero, administrarlo y conservarlo. Entonces comencé a hablar sobre administrar dinero en mis redes sociales. Curiosamente, algunos de mis espectadores me dicen que no tienen dinero para administrar. Creen que mis consejos no son para ellos porque aún no están listos para comenzar. Si tiene dificultades económicas, no es culpa suya, es solo que necesitas más conocimientos. Probablemente nunca aprendiste cómo administrar tu dinero de manera inteligente o cómo mantener tus finanzas en orden. Aún así, quiero que tengas mucho cuidado con la forma en que hablas de tu situación financiera. Piensa en esto. ¿Dirías, empiezo a hacer ejercicio tan pronto como esté en forma? Probablemente no. Eso no tiene ningún sentido. No esperes hasta estar en forma y luego hacer ejercicio. Haces ejercicio para ponerte en forma. Lo mismo ocurre con tu dinero. Si tienes cualquier dinero en este momento, entonces tienes algo que manejar. No esperes a ganar más dinero antes de aprender a administrar el dinero. Comience a administrar su dinero ahora mismo. El hecho de que actualmente no tenga mucho dinero para administrar me dice que no sabe cómo administrarlo bien. Si es pobre, probablemente no sepa mucho sobre cómo administrar el dinero. Esperar solo hará que su situación empeore cada vez más. Aprenda mientras gana. Y aprenda a administrar su dinero mientras gana dinero. No cometa el error común de esperar hasta tener mucho dinero para comenzar a aprender habilidades de administración del dinero. De esta manera, a medida que gane dinero, también lo está administrando. Imagina que de repente estás ganando 6 mil dólares por mes y no puedes administrarlo. ¿Podrías administrar 10 mil o 20 mil por mes? Probablemente no. Es por eso que primero desea aprender a administrar pequeñas sumas de dinero. La riqueza llega a las personas que saben multiplicar su dinero. Por eso los ricos se hacen más ricos. El éxito y la riqueza tienen menos que ver con las oportunidades mágicas y más con sus conocimientos y habilidades. Los ricos a menudo tienen las habilidades para multiplicar dinero e invertir adecuadamente. Si tiene dificultades para administrar el dinero en este momento, simplemente nunca aprendió esta habilidad. Por lo tanto, a continuación, encontrará 8 consejos sobre cómo administrar su dinero de manera inteligente y dejar de luchar financieramente. Número 1. La mentalidad adecuada ayuda a administrar el dinero. Cuando administra el dinero, ¿con qué tipo de mentalidad aborda su situación financiera? ¿Se estresa? ¿Le aburre administrar el dinero? En general, ¿se siente negativo sobre la administración de su dinero? Esta es la mentalidad equivocada. Si piensa demasiado en su falta de dinero, lo llamo pensar en la escasez. Cree que sus recursos son limitados y que nunca tiene suficientes. Una mentalidad más sabia para adoptar es la mentalidad de abundancia. Si vive en abundancia, sabe que habrá suficiente para todos. Déjame darte un ejemplo perfecto. Si Bill Gates gana millones de dólares al mes, ¿significa eso que usted gana un millón de dólares menos? No, no es así. Sus ingresos no están relacionados con los ingresos de otras personas. Cuanto más hacen, no es menos tú. No crea erróneamente que existen límites para la cantidad de dinero que puede ganar. Lo que necesita es la mentalidad adecuada y las habilidades para ganar y conservar más dinero. La cantidad de dinero que puede ganar es ilimitada una vez que aprenda a ganar, conservar y multiplicar su dinero. Número 2. Administrar el dinero es un hábito. Cuando desea aprender a administrar su dinero, desarrollar el hábito del orden financiero es crucial. ¿Qué significa eso? Incluso si solo gana mil dólares al mes, aún desea adquirir el hábito regular de administrarlo bien, especialmente cuando aún no está ganando mucho dinero. Es dos veces más importante que desarrolle el hábito. Si sus ingresos aumentan y no aprendió a administrar el dinero, se meterá en problemas más graves. He visto a tanta gente endeudarse con tarjetas de crédito u otras formas de deuda porque nunca aprendieron a administrar su dinero sabiamente. Cometieron errores y tienen que ponerse al día con las deudas de las tarjetas de crédito y otros pagos todos los meses. Esto no solo se aplica a ganar dinero. Lo mismo ocurre con gastar dinero, ahorrar dinero o invertir dinero. Primero, administrar el dinero es un hábito que debes abordar con la mentalidad adecuada. Número 3. Saber gastar dinero. La mayoría de la gente piensa que lo único que usan para obtener dinero es gastarlo. Piensan que el trabajo de su dinero es gastarlo, cuando en realidad el dinero tiene cuatro trabajos. Gastar, ahorrar, invertir y donar. Por lo tanto, gastar su dinero es solo una parte de la administración de su dinero. La mayoría de la gente comete el error de gastar demasiado. Gastan más dinero del que tienen y se endeudan seriamente. Luego, intentan aprender de sus errores y desarrollar sistemas de administración de dinero. Pero aquí está el siguiente escollo. La mayoría de las personas administran mal su dinero porque complican demasiado su sistema de administración de dinero. Como es demasiado complicado, nunca lo usan. Por eso quiero sugerir una estrategia muy sencilla para administrar el dinero. Administre el dinero con facilidad por cada dólar que ingresa. El 60% se destina a pagar sus gastos de subsistencia. Con ese dinero, paga el alquiler, la factura de la luz y todas las demás necesidades. El 10% se destina a sus ahorros para emergencias. Esta es su red de seguridad en caso de que ocurra algo imprevisto. Podría ser por facturas médicas u otras emergencias. Por lo general, no desea tocar este dinero en absoluto. Recomiendo crear una cuenta adicional para esto, para que se mantenga disciplinado y no lo toque. El 10% se destina a inversiones. Otro 10% se destina a su aprendizaje. Gastas este dinero en coachings, seminarios, libros, etc. ¿Qué pasa con el 10% restante? Van hacia tu diversión. Si implementa esto y se apega a él, nunca gastará más dinero del que tiene. Para asegurarse de eso, desea que su sistema de administración de dinero funcione automáticamente. Si tiene que sentarse y hacerlo manualmente, no se hará. Casi puedo garantizarle eso. Entonces, hable con su banquero al respecto. Tal vez te miren de manera extraña y se pregunten por qué necesitas 5 cuentas diferentes. Pero eso no importa. En el esquema más amplio de las cosas, quieres desarrollar tus hábitos. Gastar dinero es caro. Hay otra razón por la que gastar todo su dinero no es una decisión acertada. Piénselo de esta manera. Cada dólar que gasta es un dólar que se pierde. Sin embargo, si invirtiera ese dólar, obtendría beneficios durante los próximos 20 o 30 años. Entonces, si gasta 200 en una buena comida, esa es una comida muy cara, en cierto sentido, porque esos 200 dólares podrían haberle dado grandes ganancias si los usara para inversiones. Gastar dinero es caro. Ahora, soy el último en decirte que no deberías disfrutar tu vida. Por eso te sugiero que uses parte de tus ingresos como dinero divertido. A medida que aumentan tus ingresos, también aumenta tu dinero para divertirte. Número 4. Ponga algo de dinero a un lado para divertirse. Cuando dejas el 10% de tu dinero a un lado para gastarlo en diversión, entonces no hay culpa por gastar ese dinero. No puedes hacerte rico luciendo pobre. Es más, no puedes hacerte rico sintiéndote pobre. Por eso te recomiendo gastar al menos un poco de tu dinero en cosas que te hagan sentir bien. Muchos asesores financieros hablarían de ahorrar hasta el último centavo. Te dicen que no deberías tomar ese café de Starbucks, que debes recoger todo el cambio de repuesto en tu casa, como debes sentarse en su dinero para estar preparado para emergencias. No estoy de acuerdo con ellos en absoluto. Si se limita demasiado y ahorra hasta el último bit, volverá a caer en una mentalidad de escasez. Está bien que te gusten las cosas bonitas. Sé que me gustan las cosas bonitas. Mientras lo mantenga dentro del 10% de sus ingresos, no hay culpa. Aún así, es muy importante mantenerlo al 10% y no gastar de más. Si gasta demasiado dinero en diversión, sus otras inversiones y seguridades se reducirán. Si el 10% de dinero para la diversión es demasiado para ti en este momento, está bien. Pero haz al menos 1 o 2%. Porque nuevamente, gastar su dinero en diversión también es un hábito. Si no desarrolla el hábito temprano, no lo manejará bien una vez que tenga más dinero. En este punto del video, deseo verificar qué tan interesante y qué tanto le ha ayudado estos 4 consejos que acabo de dar. Dejen sus comentarios abajo. Y además, quiero que me hagan saber si quieren aprender cuáles son los últimos 4 consejos, los cuales los estaré compartiendo en un próximo video. Si llegamos a los 200 comentarios antes de una semana, les adelantaré el material con esos consejos. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!